Y para finalizar esta ronda de los líderes comunales que están protestando en la alcaldía, pues nos encontramos con Franklin Castillo, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 30 de Agosto. La verdad que pues como había mucha gente allí, no pudimos hablar bien con él el tema de dónde está ubicado este barrio, porque de verdad me llamó mucho la atención del Barrio 30 de Agosto, aunque él nos dijo que era un asentamiento, pues usted sabe que aquí los asentamientos son casi de 100 familias o 150 familias, y la verdad pues me llamó la atención para saber dónde queda este asentamiento del 30 de Agosto. Él también está exigiendo ayudas humanitarias para su comunidad, y la otra que preocupa es que dicen que qué pasa, que no fumigan porque se incrementó el zancudo, y este zancudo que está habiendo ahorita es el famoso zancudo pata blanca, que es el propio dengue. Entonces vamos a consultar también a la Unidad Administrativa Especial de Salud a ver por qué no fumigan, o es que quedó prohibido ahora fumigar este insecto debido a que por la ola invernal se está presentando, se han incrementado muchos los casos de dengue, también la parte de enfermedades respiratorias. Hablamos con Franklin Castillo, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 30 de Agosto. La situación de nosotros del asentamiento del 30 de Agosto, porque estamos inundados, estamos pasando una calamidad demasiado grande por la situación de las aguas, el cual pues el gobierno no limpia los canales, el cual eso está demasiado lleno, y por la situación que sucedió de las lluvias, no es una mentira de que los sectores, todo eso está negado. Entonces nosotros vinimos a apoyar el paro aquí a la alcaldía para que el gobierno nos dé una solución lo más pronto posible. ¿Qué es lo que necesitan lo más pronto posible? Necesitamos relleno, necesitamos ayudas económicas, porque hay niños enfermos, están dando el virus, hay casas alegradas, en el cual nosotros tenemos videos, fotos, donde están necesitamos las botas, carpas, hay muchas plagas, insectos que nos está perjudicando también allá en ese sector. ¿Cuántas familias se ven afectadas? Todas, todas, todas estamos danificadas. Tenemos un sector de 85 lotes, en eso también está el asentamiento del refugio de los indígenas, que también ellos están afectados, el cual también está aquí apoyando esta causa. Bueno, ahí estaba Franklin Castro, quien es el presidente del barrio 30 de agosto, hablando, exigiendo al gobierno municipal y al gobierno departamental.